Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon ZafiroAlphaRandomLob Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y música tranquila para el episodio que se nos viene hoy Hoy vamos a enfrentarnos contra la sexta líder del gimnasio Tiene pokémons mayores de nivel 50 y eso va a ser un problema muy pero que muy gordo He lebleado pero no tanto, así que hoy va a ser, como os digo y repito, un capítulo muy pero que muy interesante, emocionante y todo lo que quieras ponerle En fin, aquí Melda a nivel 49 como pokémon máximo, Drafu a nivel 47 como pokémon segundo más poderoso que tengo Y después tenemos a Jerbys al 43, Jor a nivel 45 y luego a Bros y Juanaquim por detrás del nivel 40 y eso desde luego es un puñetero problema Vamos para adentro chicos porque hoy, hoy hay un grandísimo capítulo por delante Vamos para allá chicos, eh, Folana, Folana si retarded Es verdad, porque Alana, Alana y Folana se enfrentan aquí en este gimnasio y vamos a ver que tienen o que nivel tienen porque realmente no lo sé Vamos a ver que pokémons tienen los súbitos de la, de la líder Alana Eh, y vamos a ver, vale, tiene un Bunelby, o sea, no tiene pokémon de nivel, de tipo, de tipo volador, o sea, no es el tipo volador porque está randomizado evidentemente Pero lo que no sé es de qué tipo son cada pokémon y en qué nivel están, vale, me abre con un Bunelby a nivel 45, tiene dos pokémons y ambos seguramente están a nivel 45 Así que seguramente tenga pokémons mayores de nivel 50, vamos, seguramente, es que estamos en el sexto líder de gimnasio chicos y estamos con pokémon de nivel 50 ¿Qué me estás comentando? El juego va a ser muy pero que muy complicado en el octavo líder, en el séptimo líder, o sea, el combate doble del séptimo líder va a ser brutal Pero brutal, uff, Greninja Vamos a seguir luchando, pero Greninja puede ser un problema Vamos con Esfera Ural, pero este Greninja no me mola un pelote, eh No me mola un pelote este Greninja, plancha voladora, plancha voladora, en serio En serio, mel, 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 uff Uff, uff, men, me cago en la cola, vale, 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 no quiero, o sea, que es el primer súbito, no quiero tener problemas con nadie En fin, Greninja ha debilitado, vale Uff, esa plancha voladora me ha puesto un poco los pelos de punta, me cago en la cola ¿La plancha voladora qué es? ¿Tipo volador o tipo lucha? Porque... o ambos tipos, la verdad es que no lo sé Vale, voy a irme, voy a ir al centro pokémon porque es que estoy jodido Como os digo, hoy vamos a ir muy tranquilos porque hoy quiero hacer exclusivamente este gimnasio El combate contra Lana va a ser bastante complicado, ya lo voy avisando Muy pero que muy complicado Y no quiero tener ningún tipo de problema contra ella, por favor, lo pido En fin, como os digo, pokémon más fuerte ahora hemos Lucario, nivel 49 Estará a punto de subir a nivel 50, yo creo, porque entre que farmeado y tal Estará a puntito de subir a nivel 50 Y después está Drafu Los demás, la verdad es que Hor no me da tanta seguridad como, por ejemplo, el Meowstic Meowstic sí que me da mucha seguridad, no sé por qué Me da más seguridad que Hor, pero aún así Hor está a más nivel Así que no sé, la verdad es que no sé qué hacer No sé ni qué pokémons tiene, no sé ni con qué pokémon abrir A lo mejor hablo con Poliroad, como es el pokémon support en teoría, entre comillas De mi equipo, la verdad es que... O sea, tengo que poner un pokémon support Y ahora mismo no sé qué pokémon podría ser el pokémon support de mi equipo O Bros, o Poliroad, o Juanaquín Es que no sé a quién poner, la verdad Yo creo que Poliroad sería más... Vamos, yo creo que Hercules es mejor que Poliroad Yo creo que sí Así que en teoría Poliroad debería ser el pokémon support Pero ya digo, o sea, no lo sé O sea, dependiendo del combate, dependiendo de todo Vamos a enfrentarnos contra todo, Dios Eh, contra ti, coño Digo, no sé qué enfrentar contra mí Alana me enseñó todo lo que sé No te pienses que será tan fácil Vale, vamos a enfrentarnos contra todos los súbitos Y después nos enfrentamos contra Alana Miedo me da Alana, repito O sea, es que, no sé Me da esa sensación de que me va a dar trastas por atrás de una manera increíble Y no quiero que me dé esa sensación, me cago en la cona Vale, el tipo volador es ese... Ese Pidove Aunque bueno, es un Pidove Pero bueno, no puedo hacerle nada a ese Pidove Vamos a cambiar a Drafu Realmente Mel no puedo hacer nada contra el pokémon tipo volador Pero nada de nada O sea, podría hacerle Esfera Ural Pero ese Pidove es tipo volador Así que sería un problema bastante gordo Prefiero meter a Drafu y que Drafu haga otra Cerrojo Férico ¿Qué mierda es eso? No podrá huir durante el próximo turno Pues ok Vale, Roca afilada Pidove, vete a tomar por cua Ahí está Roca afilada Le golpea Debería de venir un golpe Debería, 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 debería Ahí está, vale Pidove nivel 46 A lo mejor tiene pokémons a nivel 50 Por debajo del 50 Alana No lo creo porque Prunat Ayer tenía pokémons a nivel 49 Así que seguramente tenga uno mínimo a nivel 50 Vamos, segurísimo Ya veremos Pero, buf Miedo me da desde luego O sea, Dios mío Me da bastante miedecito todo Vale, vamos por aquí Por aquí Ahí está Damos otra vez una vuelta Y nos vamos A la izquierda que hay Otra pelea puede ser Sí, contra ti Venga, vamos a pelear con tu adiós Repito Quiero pelear con toda la gente posible Vamos a ver tú ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? El campista Fidel A ver, Fidel Un Lediva Vale, Lediva Me gusta más los Ledian Y el sonido de piano Vale Ledian puede ser un problema No tanto, yo creo Vamos con Esfera Ural A ver el daño que le hace ese Lediva Ahí está Golpeamos antes Nivel 42 42, ¿en serio? ¿Cuántos pokémons tiene este pi... Uy, qué poco... Me cago en la con, ¿en serio? Reddiscosa Eh, si estoy de los pies de tu equipo Vale, sí, sí Vale Eh... Es tipo volador este Lediva Puede ser A ver el daño que le hace el puño sombra La verdad es que no lo sé Le golpea algo más Uy, casi muere Sofoco Sofoco Lediva Cuidado, me va a hacer bastante popa No creo que me mate Porque es tipo bicho Y no creo que tenga mucho ataque especial Bueno, me ha quitado más de lo que pensaba Sinceramente Cuidado, vale, vale Seguimos con puño sombra Y ese Lediva debería morir Pero... En fin Esto es sobre todo Un calentamiento O sea, lo de Alana va a ser Increíble Miedo me da Alana Lo digo todo en serio Madre mía, ha venido aquí la luz Voy a bajar un poco la persiana Ahí, ahí está Yo creo que así se me ve mejor Vale, Crocodile Uy, bros Bros sería muy bueno con este Crocodile La verdad Es tipo... Vamos con Drafu Yo creo que Mel, Mel, Mel Es que vamos con Mel Porque Crocodile creo que es tipo siniestro Cuidado este Crocodile Que puede llegar a ser un problema Nivel 45 Vamos con Esfera Ural Y mátale, por favor, Esfera Ural Mátale de un golpe Mel Porque si no, como tengo algún ataque tipo De tipo Tierra Me puede dar trastra por detrás Ahí está, Mel debilitado Perfecto, vale Tipo siniestro Evidentemente el tipo lucha Le golpea muy duro Menos mal que ese Crocodile Nos da mucha experiencia 2000 puntos Mel subió a nivel 50 Perfecto Pero ese Crocodile Nos puede haber dado Más de un disgusto ¿A nivel 45? ¿Solo? La verdad es que me... No sé Nivel... Que solo está a nivel 45 Me parece un poco Sorprendente, ¿no? Porque... Joder, nos hemos enfrentado Contra Pokémon de nivel 40 y más 40 y más del 45 y 46 No sé, en fin Vale, un Pokémon que es un Infernaip Uff Infernaip Me cago en la cona ¿Y este en qué nivel está? Este sí que va a estar serio Este Pokémon sí que va a estar serio Y no he curado a mis Pokémon Soy gilipichis Soy gilipichis No, soy gilipollas Me cago en la cona Vale, Drafu Cuidado a este Infernaip Que puede tener superataques Y esto puede llegar a ser un problema Cuidado, ¿eh? A ver Drafu, por favor Drafu, por favor Pirotecnia Vale, Pirotecnia en teoría No me debería hacer mucho daño En teoría ¡En teoría! Vale Roca afilada Uff, no sé yo, ¿eh? Roca afilada es tipo fuego Pero también es tipo lucha Garra umbría Vamos con garra umbría Pero me, no me mola un pelo todo esto Vamos con garra umbría A ver lo que le quita Nada No le quita nada Pirotecnia otra vez Uff Uff Voltio cambio, por favor Voltio cambio Vale, vale Eh, ¿a quién cambiamos? Nivel 48 Uff Pirotecnia Pirotecnia mata a mi Mel Seguramente Eh, creo que Bros Es tu momento O Hor Hor Hor, ¿qué movimientos tenías? Perdona que te diga Fora Eh, perdón Hor ha perdido fuego sagrado Mientras le he leveleado Tiene psico onda Vale, vamos con Hor Vamos con Hor Va a hacer pirotecnia seguramente Este Hor va a aguantar la pirotecnia seguramente Pirotecnia ahí está Y Hor Aguántalo, Hor Por favor, te lo pido Aguántalo Madre mía Madre del amor hermoso Vale, vamos con psico onda Y en teoría ese infornet debería morir Somos más rápidos Y ese infornet debilitado Vale, perfecto Uff Debería morir Muere, 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 muere Uff, madre mía Por un momento pensaba que no iba a morir No sé por qué Dios Vale, 2000 puntos de experiencia Hor Sube a nivel 46 Perfecto Y algo más Alguien más sube de nivel Alguien más 2000 Drafu 2000 Drafu sube a nivel 48 Perfecto Y hay que aprender, ¿qué? ¿Cambio de marcha? ¿Crees un coche Drafu o qué? A ver, ¿qué es esto? Al hacer girar los engrandajes El usuario mejora su ataque Y aumenta su velocidad espectacularmente No 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 me muera Cambio de marcha Supongo que sea algún ataque De Clefky o algo así, ¿verdad? La verdad es que no tengo ni idea En fin, no la pariendo Cambio de marcha Lo siento, pero es lo que hay Por cierto, ya ha cambiado El plan de El tema de los De los ataques y tal Ahora mis Pokémon Ya sé que están totalmente randomizados Ya está todo perfecto Así que en teoría Ya no va a haber ningún bug más Hasta Que acabe el juego Hasta el fin de la serie Básicamente Onda vacío, Juanaquín Onda vacío, Juanaquín Esto es muy interesante Gira los puños Y libera una onda de vacío Contra el objetivo Este momento siempre va primero Uh Vamos a quitar infierno Porque infierno no es muy bueno Además tiene muy mal Ataque especial Así que creo que Onda vacío puede llegar a ser mejor Aunque creo que Onda vacío Es especial Y eso Meh, tampoco es muy allá En fin, ahí está Ornitólogo debilitado Vale, vamos a ir al centro Pokémon Porque creo que ya no tenemos Que enfrentarnos contra nadie ¿Puede ser? Puede ser No, con este ya Vale, no Ahí hay otro Me cago en la cona Bueno, vamos a traer al centro Pokémon Lo siento, pero No quiero tener problemas Como veis Me estáis escuchando un poco raros Porque sigo todavía constipado Es lo que hay O sea Yo llevo una semana de constipados Pero increíble O sea, no sé No sé qué me pasa No sé qué me pasa Pero ponerme bien ya para mañana O sea, no sé Creo que me estoy No sé Me estoy tomando un jarabe y tal Y yo sigo igual Es que no sé En fin, darme fuerzas Para ponerme bien Para los próximos episodios Por favor, que quiero estar al 100% Hoy estoy al 100% Pero mi voz Bueno, mi voz no Es como la fosa nasal Estoy jodido, coño En fin Dame un segundo Venga, enfermera yo Y cúrame Que tengo un gimnasio Que ganar En fin Mi equipo Pokémon Estoy muy contento con él Sinceramente Pero no estoy tan contento Con el nivel que tienen La verdad Y joder Espero que tengan Más nivel Dentro de unos cuantos episodios No quiero farmear tampoco Espectacularmente Porque si no No tendría ningún tipo de gracia Creo que con los niveles Que tengo ahora mismo Creo que podría tirar Unos cuantos episodios A no ser que ahora Me venga Alana La prima de Folana Alana La prima de Folana Como me venga Alana Y tenga niveles 50 y muchos Espero, quiero y deseo que no Pero no se sabe Como os digo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Damos la vuelta Buenas de nuevo Por aquí atrás otra vez Y continuamos Esto aquí Fuera Fuera Y creo que este es el último Creo que tú eres el último Pero bueno No voy a pelear contra ti No, paso Paso, paso, paso A ver Esto es así Así No quiero pelear contra ti Quiero pelear ya contra Alana Alana Vale Ya está Aquí está Alana Y me da un miedo terrible Vale, a ver Hax ¿Estás despierto? No Hax no está despierto Y eso puede llegar a ser un problema Puede serlo Tú lo sabes Yo lo sé Everyone know it Y con quién empezar Con Mel Con Drafu Con Bros Con Hor Voy a empezar con Mel Porque tengo que empezar Súper potente Y creo que Mel me da No, voy a empezar con Drafu O sea, fuera coña Drafu tiene voltio cambio Y Drafu es el único Que puede solventar el problema Golpeando con voltio cambio Así que Drafu Creo que tú eres Perfecto contra La prima de Folana Buenas, soy tu prima, hija Hola, hombre Folana, ¿qué tal? Hola Alana, ¿qué tal? Soy Folana La líder del gimnasio de Arborada Y tu prima A ver que me cuentas He venido fuerzas Y alzado el vuelo Con los Pokémon Pájaro Seguro que no tiene Ningún Pokémon Pájaro Por duro que fuera el combate Siempre hemos vencido Con Gracia y Donaire Vale Qué guapa es, ¿no? ¿Por qué llevas casco? ¿Por qué llevas casco? Ahora verás Con qué elegancia Te derrotan Mis Pokémon Pájaro Y ahí está Alana La prima de Folana Vale Combate A ver cuántos Pokémon tiene A ver cómo es Y en qué nivel están Sobre todo eso ¿En qué nivel están? A ver, Alana, por favor No quiero problemas Es el sexto líder del gimnasio De Pokémon Zafir Alfa Random O lo que me abre con un Kofin Que no es O no debería ser Ningún tipo de problema ¿En qué nivel? ¿En qué nivel? Tiene cuatro Pokémons Hostia, son muchos, ¿eh? Yo tengo seis, es cierto Pero, uh Kofin al 49 Y tiene cuatro Pokémons Esto puede llegar a ser un problema Vamos con Roca afilada A ver Cuídase Kofin, ¿eh? Cuídase Kofin Roca afilada A ver el daño que le hace No mucho, no mucho Golpe Umbrio Desaparecer un abrir Cerrar de ojos Vale, Golpe Umbrio No me debería de quitar mucho Eso creo, ¿verdad? Vamos con Garra Umbria Evita el ataque Golpe Umbrio A ver lo que me quita el Golpe Umbrio Pero en teoría no me debería de quitar mucho Kofin, por Dios ¿Qué haces en las sombras? ¿Por qué te metes en las sombras? Me cago en la cona Garra Umbria Ahí está, a ver lo que le quita Algo más No, le quita más la roca afilada Uh, ¿por qué me gol... El casco de... Ese Kofin tiene casco dentado ¿Really? Vale, vuelve a desaparecer Vuelve a desaparecer Vamos a ver Voy a continuar con Drafu Voy a continuar con Drafu Y voy a hacer vuelta y cambio Pero que Drafu tenga esta vida ya Es un problema, ¿eh? Es un problema bastante, bastante gordo, ¿eh? Bastante gordo, de hecho Ahí está Me vuelve a golpear Electricidad estática Le paraliza Lo cual está perfecto Muy, muy bien Vamos con... Voltio cambio Somos más rápidos Debería de golpear A ver si con suerte le mata ¡Muere Kofi! ¡Muere, muere, muere! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, fuera Vale, fuera Lo único malo es que ahora tengo que sacar a Mel Obligatoriamente Drafu ahora mismo está en amarillo Y eso Es un problema muy gordo Porque Joder, o sea Estoy diciendo que todo es un problema Pero es que es un problema Quedará fuera mismo esta mitad de vida Y le quedan tres Pokémon O sea, ahora mismo quiere decir que Mel puede O tiene que poder con todos Vale, Buneari Buneari Vale Buneari Podemos ganarle, creo que con Esfera Ural Debería de morir ese Buneari Debería Esfera Ural Vamos, Buneari Muérete, por favor Esfera Ural Muere de un golpe De un golpe sería increíble De un golpe sería increíble Vamos, vamos, vamos Muere, muere, muere Muerto de un golpe ¡Ahí está! Buneari debilitado Perfecto Siguiente Pokémon Que es, que es, que es, que es Que es un Pidgeot Pidgeot Pidgeot, Pidgeot, Pidgeot Drafu sería increíble Pero, fijaos la vida de Drafu Mel evidentemente es tipo lucha Así que, no Creo, creo que es la hora O de Yerwis Con nuestro querido Carga Parábola Nuestra querida Carga Parábola Reflejo Carga Parábola Onda Metal Inclusive creo que Yerwis Podría hacer un gran trabajo O la hora de Hor Que tiene fuego sagrado Y puede quemarle Vamos a ver los datos De ambos A ver Ataque especial 102 Y El otro que tiene El otro tiene 93 Creo que Hor Lo podría hacer mejor Que Yerwis Sinceramente ¡Venga va Hor! Entra Hor a ver Que tiene ese Pidgeot Pero en teoría No debería tener nada Importante Nada guay Espero, quiero y deseo Que no Aunque bueno Puede que tenga Pájaro usado Y como tenga eso Me destroza Hor por favor Te lo pido Hacele mucha ¡Megapidgeot! ¿Qué es Megapidgeot? No me lo creos Megapidgeot Me cago en toda la puta Cona En serio Fuego sagrado Hor Fuego Condena Silvana ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Es tipo planta No Fuego sagrado Por Dios Quémale 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 Que poquito le quita Le he quemado Le he quemado Perfecto 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 Me cago en la cona Vale A ver El fuego sagrado No le ve Siconda Vamos con Siconda Pájaro Pájaro osado Que pincho tenga Pájaro osado Es impresionante Tío Es impresionante Quemado Le vuelve a dar Vale Se puede hacer daño Sicohonda Y ahora tengo que cambiar De Pokémon seguramente Porque ese Hor Puede morir Vale Está quemado Vuelve Madre mía Está en rojo Tío Está en rojo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Impresionar Creo que golpea antes Puede ser Impresionar A ver Vamos a ver Que es lo que hacía Impresionar Porque no estoy muy seguro A ver Movimiento Impresionar Impresiona tanto Que puede hacer Retorcer el objetivo Pero creo Creo Que me va a golpear Antes ese Pitjot Porque es más rápido Vale A ver Aquí hay dos cosas Que pueden pasar Una Es más rápido que yo Va a hacer Pajaro Osado Y si me mata Hor Seguramente ese Pitjot Muera Porque Tanto el Pajaro Osado Que después la quemadura Va a bajar la vida Va a bajar la vida Suficiente como para matar Ese Mega Pitjot Vale No hay problema Siguiente También puede pasar Que Alana Utilice una poción Y eso sí que sería un problema O restaurar todo Máxima poción O hiperpoción Como utilice máxima Restaurar todo Nos quita del quemado Y encima se recupera Toda la vida Y eso prácticamente Nos daría el combate Por perdido Y eso no lo queremos Evidentemente Buf Madre mía Estamos en un Es jodido Es jodido Vamos con Yervis Yo creo Voy a sacar a Yervis Porque creo que el Pajaro Osado No va a matarnos Hor tiene que salir fuera Y vamos a ver Que es lo que pasa Espero que no le cure No le cures Por favor te lo pido No le cures Por favor Folana no le cures Hiperpoción Me cago en tu puta vida Y en tu puta madre Y en tu cuerpo Es un problema muy gordo Lo que ha pasado Utilice hiperpoción Me cago en toda la cola Vamos con Reflejo Pajaro Osado Yervis aguántalo Por favor Aguántalo Yervis 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 Oh lo aguanta bien Lo aguanta muy bien Reflejo Vale ahora en teoría El Pajaro Osado No debería de quitarnos nada Porque está 0.5 En ataque físico Porque a la quemadura Le baja el ataque Además había un reflejo Así que en teoría Ahora la cara por habla Debería de quitarle Más inclusive que el Pajaro Osado Vamos con Luz Lunar Inclusive Pajaro Osado A ver lo que nos quita El Pajaro Osado ahora mismo En teoría nos debería de quitar Bastante poco En teoría En teoría No sé que haga un crítico O algo así por el estilo Pero en teoría Nos quita nada y menos Perfecto Luz Lunar Y nos va a recuperar Madre mía Este Yervis Este Yervis es mágico Perfecto Ahí está A mitad de la vida A mitad de la vida Ahí está este Miaustic Te quiero Miaustic Te quiero Vale En mi utilizar Luz Lunar Vamos a utilizar Carga Parábola Este Yervis Es muy decente O sea Muy pero que muy decente Yervis es What What the fuck Que ataque Acabo de hacer Que ataque Acabo de hacer Explicadme Que ataque Ha hecho Que ataque Acabo de hacer Que no me das ni cuenta Que ataque Ha hecho No me lo puedo creer No me lo puedo creer No sé que ataque Ha hecho Y ahora Y ahora que hago Madre mía Yervis Ahora es perfecto Tío Un ataque fulminante Que mierda El ataque ha hecho No me he dado cuenta Vale Yervis muerto Este Mega Pidgeot Es un hijo de puta Como la copa de un pino Lo siento por decir Estas palabras Pero es que Es lo que siento Ahora mismo Vale a ver Debería matar a Bros Mel no creo que sea Más rápido que ese Pidgeot El pájaro usado Nos debería quitar mucho Pero es que ahora mismo Mel Que ataque puede hacer Mel Que pueda matarle Terremoto no le afecta Esfera oral le va a quitar Muy poco El puño sombra no le afecta No puedo hacer nada tío O sea lo bueno sería Meter a A A quien Porque es que tampoco Tengo nada Que hago Que hago Me voy a meter a Bros Lo siento Pero tengo que meter a Bros Para ver si El turno del quemado Le va restando Y restando Y restando Vida A ver Voy a utilizar Surf Pero Vamos a ver Fisura Vuelve a golpear Otra vez Fisura Eso es lo que ha hecho Y me vuelve a dar Really Otra vez fisura Que me estás comentando Ha dado dos fisuras Seguidas Que tienen un 30% De probabilidad En serio Mel Mel Hazle un crítico Por el amor De Arceus Mel Hazle un crítico Por el amor De Arceus Esfera Ural Vamos Somos más rápidos Condena Silvana Soy tipo Planta Ahora también Vale Tengo triple tipo Esfera Ural Vamos Mátale 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 Muerto Ahí está Perfecto Pidgeot Debilitado Toma por culo A ese Mega Pidgeot Madre mía Que problema es este Vale Nivel 51 Último Pokémon De Alana Se ha llevado a dos Pokémon Con fisura Que mala suerte Picadura Intenta prender Que coño picadura Que coño picadura Pipo bicho Que picadura Que mierdas Ni que no Que no Quiero conservar Momentos antiguos No Siguiente Hor Sobre nivel 47 Reflejo Se va Geodude Vale Ya está Ya está Sexto gimnasio Hecho Ahora mismo Con una esfera Ural Ese Geodude No debería de aguantarla Obviamente Esfera Ural Y ese Geodude Ese Geodude Debería de morir Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vale Geodude debilitado Madre mía Que combate contra Mega Pidgeot O sea Ha sido brutal Creo que merece un like Este combate Lo digo totalmente En serio Ha sido espectacular Alana Mi prima Me has jodido Tengo ahora mismo 4 Pokémon fuertes Te has llevado Dos Pokémon de mi equipo Y esto ha sido Un destrozo para mi equipo Pero por lo menos Mel sigue vivo Drafu sigue vivo Hor sigue vivo Pero Miaustic Que era muy importante Miaustic que Casi me ha dado Prácticamente el combate Con el reflejo y tal Se la ha llevado Con el ataque Fisura Tiene cojones la cosa Con la media pluma Te obedecerán Todos los Pokémon De hasta nivel 70 Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios También puede ser salud Un interdemeo Vuela fuera del canal Vale Escudo Tatami Que mierda Es esto en serio Escudo Tatami Me puede ser verdad Otra cosa Terremoto tóxico Por ejemplo Pero no Escudo Tatami Gracias a este movimiento Respiro No me has dado respiro Fulana Prima mía No me has dado respiro Pero debes tener cuidado Ya que durante ese turno Perderás tu tipo volador Aunque ya me has derrotado No dejes de aspirar Siempre a lo más alto Tengo la impresión De que algún día Volarás hasta las estrellas Así Si tú lo dices Sí Vale Vamos a dejarlo por aquí chicos Madre mía Que pedazo de episodio Lo siento por estar Totalmente congestionado Seguramente lo hayan notado Pero ha sido brutal Este episodio Madre mía Y el de mañana Va a ser seguramente mejor Pues dejar un like Una gracia Muchísima Apoyar la serie Sería increíble Podéis suscribiros Si no estáis suscritos Y convertiros en foranos Y nos vemos mañana Con más Un saludo chicos Adiós